los fines de semana que creo que vas a dos o tres frecuencias. Entonces eso te hace limitar mucho el acceso de pasajeros y eso es una de las situaciones que nos ayuda a remontar una situación que es la tormenta perfecta. Se han unido todos los factores para que la temporada no se vea como una temporada buena. Será la tormenta imperfecta, Chucho. No, bueno, no, cuando te digo la tormenta imperfecta, bueno, imperfecta es obviamente, pero te digo perfecta porque se han unido una cantidad de elementos para poderla formar. Entonces, y ahí las tenemos y fue la que numeramos en un principio. Pero bueno, y también entonces, bueno, sumemos un poquito la parte de los servicios públicos. Ya se anunció nuevamente que las plantas hoteleras tenían que generar su propia, seguir generando su propia energía por nueve horas. Eso, bueno, eso está trayendo como consecuencia un deterioro de los equipos, un alza en los costos que tienen estos hoteles. Y bueno, eso sumado a una poca afluencia de visitantes, de pasajeros, tienen serios problemas también económicos. Así que esperemos y crucemos los dedos que la situación que realmente el venezolano decida, pues, de tomar sus vacaciones, que bien merecidas las tiene. Y bueno, crucemos los dedos que la temporada pueda repuntar, pero hasta el momento ese es el informe que les podemos dar. ¿Ese en cuanto, Margarita, en cuanto a otros...? No, 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 te estoy hablando a nivel nacional. A nivel nacional está igualito, otros destinos turísticos. El corte es igual para todos los estados con vocación turística. O sea que el corte es negativo a esta fecha. A esta fecha, indudablemente, es muy pronto, ¿no? Hay que ser sinceros, es muy pronto. Yo siempre les he dicho que la temporada arranca a partir del 15 de agosto siempre, ¿no? Y dura un poquito más del mes de septiembre. Antes era, al principio, pues, era desde julio. Esa es una situación que ha cambiado durante los últimos años. Así que, bueno, es muy pronto como para decir que esa temporada no va a ser exitosa. Pero, bueno, eso hasta hoy, pues, esas son las cifras que se manejan. Apartando la conectividad que señalas, también está la parte del cierre de líneas aéreas internacionales, que hasta ahora es que son 11 líneas, 11 líneas. Bueno, no, 10, porque la que estaría sumando como 11 es un anuncio de Aerolínea Argentina que tiene una sola frecuencia en los sábados, que manifestó que este sábado no iba a realizar el vuelo. Pero no hay ninguna notificación de que lo esté suspendiendo de manera definitiva. Pero, bueno, nosotros ya hicimos un comunicado la semana pasada que robó, pues, a través de los medios y de las redes, donde, bueno, hacemos, fijamos concesión con respecto a esta situación, que es muy lamentable. Porque, bueno, pues, estamos convencidos que una puerta que se cierra no es una puerta que no se vuelve a abrir y que nos va aislando definitivamente aún más al venezolano para poder salir y comunicarse con el mundo externo. Entonces, ahí hay que ver, pues, las causas que están originando la ida de estas líneas aéreas. Las primeras sabíamos que era por la deuda tan fuerte que tenían en dólares hacia estas líneas aéreas el gobierno nacional, pues, por un monto de 3.800 millones de dólares, que, bueno, que no fueron honradas y que, bueno, que las líneas aéreas se dieron en la imperiosa necesidad de irse, pues, bueno, por razones obviamente económicas que no podían, pues, resistir la falta de ese pago. Y las otras se han ido yendo por una cantidad de situaciones, de dificultades operacionales y de eficiencia en materia de procesos e infraestructura que siguen persistiendo a nivel de lo que es la operatividad aeronáutica en Venezuela. Entonces, eso es algo que hay que, que urge analizar, que urge sentarse con las autoridades aeronáuticas, con las autoridades, este, públicas del gobierno, con el sector público y obviamente, claro, con las líneas aéreas para ver, buscar, este, puntos de encuentro y que estas observaciones que hacen las líneas aéreas con mucho fundamento puedan tener, este, puedan tener una caja de resonancia y que el gobierno entienda que si no se buscan algunos correctivos de estas observaciones que hacen las líneas aéreas, pues, bueno, esta situación va a persistir en detrimento, pues, del turismo nacional y de nuestra conectividad con el resto del mundo.